Polígrafo de la estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hoy les tengo una muy buena entrevista, espero que salga así, con el candidato a la alcaldía de Panamá para las próximas elecciones por el Partido Popular, pero se llama el independiente Mayes Misrachi. Mayer vino hoy con Tinaquera, que está acompañándonos en el estudio. Ha sido esto todo una revolución, quiero decirle que la llegada de Mayer, la pose, todo mundo quiere fotos con él, gracias Mayer, bienvenido. La jefa es ella, la reina es ella, todo el mundo la quiere ahí, lo mejor es que ella no habla. Lo mejor que no habla, sí, así sería el ambiente ideal. Gracias por estar con nosotros en el Polígrafo de la Estrella de Panamá. Yo quería conocer, además de muchos planes que puedes tener para la alcaldía, ¿por qué te metes a esto realmente? En verdad es una buena pregunta porque creo que soy el único que no necesita. Yo no vivo de la política, yo no tengo una carrera política, cero experiencia política. Yo soy emprendedor que ha tenido su categoría de éxito, convertido en empresario, innovador, tecnólogo, ¿por qué me meto en la política? Porque me veo obligado. ¿A qué? A participar. Yo he desarrollado cierto grado de influencia a través de los años en la sociedad panameña, siendo vocalmente activo y hasta cierto punto políticamente incorrecto, diciendo las cosas que pocos atreven a decir por las consecuencias o políticas o comerciales que pueden sufrir al decir las cosas que no son políticamente correctas. Y nada de lo que yo he hecho, ningún post, ningún tuit, ha cambiado nada. Lo más que pude hacer fue, en la pandemia compré un ventilador por 5 mil dólares que el gobierno quería pagar 55 mil dólares. Y eso fue como que lo único que a nivel de impacto, eso logró tumbar ese contrato que iban a hacer desde presidencia. Pero me di cuenta que si tú quieres cambiar el sistema, realmente tú tienes que meterte, porque eso desde afuera es muy difícil de cambiarlo. Tienes que cambiarlo desde adentro. Pero yo con tu experiencia, te veo a ti y digo, bueno, el hombre quedó metido en un lío penal por venderle algo al gobierno y todavía quiere ser alcalde. O sea, no sé si a mí me darían ganas de volver a entrar a la esfera gubernamental. Es realmente un sacrificio. Por eso es que cuando a mí me dicen, es una excelente oportunidad, yo les digo, no. Después de lo que yo he vivido, esto es un sacrificio. Es un sacrificio porque son pocas las personas que viven por lo que yo he vivido, a nivel judicial, político y público, y salen brillando y realzados a pesar de todo. Y encima de todo, asumes el riesgo de volver a que te enreden en ese mundo. Pero es que por Panamá lo vale, porque te voy a ser honesto, eso pasó, todo lo que me pasó, me pasó porque la política como hoy no ha cambiado y no va a cambiar. Si las personas nuevas no se meten, porque la realidad es que aquí podemos quejarnos y somos muy buenos haciéndolos. Yo lo he venido haciendo por los últimos 6, 7 años. Y eso no basta. Pero eso no cambia nada. De hecho, si algo me motivó y me reconfirmó en mi participación política, siendo el paso adecuado en mi decisión de vida, fueron estas, este movimiento activista ciudadano de las protestas con la mina. Porque fue la acción ciudadana, la participación, no la queja en redes, fue la actividad y la participación que produjo un efecto radical que nunca hubiéramos anticipado antes. Ahora, Mayer, ¿por qué con el PP? Porque tú dabas una impresión o te vendías como independiente, ¿no? Pero después terminaste siendo el alcalde para un partido político. ¿Por qué? Yo nunca tenía planeado participar. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Quién te invitó? Entonces, la realidad es que con el liderazgo juvenil que yo tengo, siento que mi obligación va más allá de simplemente dar el ejemplo, sino participar. Y yo, a diferencia de todas las personas que participan en la política, como candidatos, yo no he negociado nada a puertas cerradas. Todo lo que yo he hecho ha sido en forma transformativo y diferente. O sea, ¿te llamó Martín o tú le llamaste? No. ¿Cómo fue el acercamiento? Yo primero hice una consulta, una consulta pública a mis 500 mil seguidores. Quisieran verme en la alcaldía de Panamá, 70% me dijo que sí. Ante eso, yo me puse a disposición de cualquier partido político que quisiera postularme a la alcaldía de la de Panamá. Entonces, ¿qué pasa? Como independiente, los independientes tienden a correr por la libre postulación, pero para ello... Tenías que haber conectado las firmas. Correcto. ¿Y por qué no lo hiciste? No me interesaba. Y segundo, la libre postulación, a mi criterio, es un juego en contra de los independientes políticos. También tiene sus trabas. Yo no hubiera podido correr con Roberto Ruiz, que es mi vicealcalde, un tipazo que me complementa bien con experiencia en el servicio público y contrataciones públicas, todo. Yo no hubiera podido correr con él porque la libre postulación obliga a la paridad de géneros, pero cuando tú corres por un partido, entonces ahí se pueden hacer excepciones. Entonces, las reglas están en contra de los de libre postulación que no implica que no eres independiente. Para poder llegar a ser alcalde, yo no sé, ¿debe de solucionar su problema legal antes? Yo creo que sí. Uno de mis conflictos siempre fue mi prioridad, debería de ser, primero, demostrar mi inocencia. Exacto. Y fue mi abogado quien me dijo, Mayer, tu inocencia, tu inocencia bajo el sistema judicial y la constitución de Panamá es presumida. Es la ley quien tiene que demostrar tu culpabilidad. Han pasado siete años. Todos los casos que me han montado, todos los cargos que me han montado, todos han ido cayendo y yo he ido demostrando mi inocencia. Al revés, si hay una cosa que yo demuestro hoy en día, es que el sistema está fracasado. Y nadie que está corriendo para la alcaldía de la república, de la ciudad de Panamá, ha vivido el sistema como lo he vivido yo. Yo entiendo cómo el sistema está tanto corrupto como viciado. Mi único privilegio, a pesar, a pesar de ser inocente, mi privilegio ha sido poder pagar un abogado, poder pagar una fianza para no esperar estos siete años en una cárcel. Y ese no es el caso de miles de panameños. ¿En qué estado ahorita está el caso? El caso está como, está como si estuviera flotando en el aire. Porque yo tengo ahorita mismo, yo tengo un caso por lavado. Sí. El cargo de lavado presume la existencia de un delito presente. Es decir, los fondos tienen que venir de una ilegalidad. Sí. Esa ilegalidad, ese delito precedente, lo acreditan a peculado. El peculado era... Por la venta del programa de... Sin embargo, en el 2021, el caso que yo tenía por peculado, se cayó, lo cerraron en segundo tribunal superior, cierre y archivo del proceso. Entonces, no hay peculado. Quiere decir que no hay para usted un delito precedente. Exactamente. Se demostraron que los fondos fueron lícitos, el contrato fue lícito y no hubo lesión patrimonial, por lo que no hubo peculado. Y sin peculado, ¿cómo puedes tener un lavado? Ok, vamos a hablar de eso cuanto a la... No sé si hay fecha de juicio y eso, pero después del cambio, regresamos con ese estado para poder entrar también en otras... En otros planes. ¿Qué va a ser en la alcaldía? El joven creativo Mayer Mizrachi. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Estoy feliz que me está acompañando hoy. Estamos entrevistando a Mayer Mizrachi, él es candidato a la alcaldía de Panamá. Bueno, para cerrar el tema legal y empezar también en otros programas de la alcaldía. ¿Cuál es el estado en este momento? Sé que hay un llamado a juicio. Hay un llamamiento a juicio. Estamos esperando la fecha de juicio. Cada vez me lo alarga y me lo atraso, y me lo atraso, y eso ha pasado siete años. Pero para todos los efectos prácticos, soy el único candidato a la alcaldía que nunca ha recibido un salario del estado, que ha sido investigado y no se le ha encontrado ninguna, ningún delito. Entonces, mal que bien, el hecho de que yo tenga ese caso y que lo haya sobrevivido y lo haya sobrepasado, he demostrado las falencias del sistema, que es lo que yo vengo a cambiar. Porque aquí el problema no es solamente el judicial, es el ejecutivo, es el legislativo, y hay que entender cuáles son los problemas para realmente romper esa rueda que llamamos Panamá. Pero desde la alcaldía, ¿cómo piensa romper, por ejemplo, las fallas judiciales o del ejecutivo? Pues sabemos que en Panamá, a la hora de la hora, existe poder administrativo e influencia individual. Mi influencia en la sociedad me ha permitido declarar abiertamente las cosas ilegales que me han tratado de hacer, que no lo han permitido a ellos echar para adelante cuando han tratado de hacer cosas en mi contra. O sea, ¿cree que por política en algún momento puedan llamar a juicio antes de la fecha de elecciones? A mí no me importa, ojalá me llamen mañana, hoy, por favor, yo ruego a Dios que me llamen hoy a juicio, el problema es que me lo dilatan. Más bien... ¿Y por qué cree que se dilata? Yo creo que nadie quiere aceptar culpa, porque un joven de 27 años lo metieron preso, presumidamente por un delito que resultó ser totalmente inexistente. O sea, que pueda haber una contrademanda de su parte en contra del Estado. Así es, y no solamente contra el Estado, sino los mismos administradores que... Los administradores y del órgano judicial que... del Ministerio Público que llevó a cabo hasta una orden de Interpol con información falsa, que el mismo León Franz, Interpol, nos dio una nota diciendo, Panamá no pudo sustentar la información que originalmente nos dio para radicar una orden de captura de tu contra. Ya que estamos hablando de ese tema, que me parece ha sido una situación muy dolorosa, estar seis meses en la cárcel de Colombia, me parece que eso pudo haber sido, yo creo que de lo más difícil. ¿Cuál fue la lección que le dejó eso? Es un tema muy profundo. Yo creo que cualquiera persona que vive esas circunstancias se gradúa en la vida, porque para mí no, eso no es lo peor que me ha pasado en la vida. A ver, yo de niño, yo no debería estar vivo. Yo de niño, yo sobreviví una condición autoinmune del cual índice de eso, de mortalidad era el 100%. Y yo fui un caso experimental en Inglaterra y era el único niño en la ala de cáncer, sin cáncer, tratado con los tratamientos de cáncer. Entonces yo tenía, a un cierto punto yo tenía más amigos muertos que vivos y eso de niño, cuando tú tienes nueve, diez años y tú vives la muerte, la impotencia de esa manera, realmente eso te cambia la perspectiva de la vida y eso para mí me preparó para lo que fue ese proceso de la cárcel, porque a mi criterio no hay nada peor que los problemas de salud. ¿Qué había ahí que fue una conexión entre estas dos experiencias? Dios. Dios. Pero en la forma de prepararse, que dice que fue una antesala para lo que siguió. Así es. Yo, desde niño, yo me reía en mi propia condición. El primero en burlarse en sí mismo. Para mí el humor ha sido un medicamento. Y yo siento que Dios me preparó para esto, porque si se lo hubiera dado, mi hermano me hizo, por ejemplo, que tuvo la misma, las mismas creencias que yo, no creo que hubiera tenido las herramientas de fortaleza humana para llevar a cabo toda esa vida carcelaria y todavía reírse de todo lo que está pasando. Y yo creo que eso era un mecanismo para mí también, para darle apoyo a mi sistema de apoyo, porque la gente que está afuera lo sufre, a mi criterio, más que uno quien está adentro, porque la vida no la pueden disfrutar. Ni siquiera el pan más dulce lo pueden saborear porque están pensando que no lo pueden compartir conmigo o que yo estoy sufriendo. Entonces, yo usaba mucho el humor para poder disminuir la seriedad de las cosas reales que yo vivía ahí adentro, muchas que nunca le he contado a mi familia. Pero para mí esa fue realmente la hazaña que me preparó. ¿Se las ha contado a alguien que no sea la familia? Eh, no. ¿Y por qué no las cuenta? Yo he escrito. Sí. ¿Para ti? Yo escribí, sí, no lo he publicado, yo escribí un diario y algún día me gustaría que ese diario sea más que la experiencia de una persona que vivió la cárcel, sino no sé para qué propósito, pero yo lo escribí porque yo creo que todos en esta vida vivimos, vivimos problemas y esa situación en la cárcel para mí lo que vino después me demostró que no hay tal cosa como vivir una vida sin problema, es cómo disfrutes y vives la vida a pesar de los problemas. ¿Cómo lo enfrentas? Exacto. Y es como el viento. Así yo se lo explicaba a unos jóvenes en la universidad, yo les decía, la vida siempre te van a traer problemas, pero tú no puedes ir en contra del viento, en ningún velero navega frente al viento, sino que navega zigzag, aprovechando el viento, usándolo a su favor, que es lo que yo he aprendido a usar de las negativas, convertirlas en positivas. Sí. Ahora, me gustaría entrar un poquito en el tema de su ejecución como futuro alcalde. Primero que todo, en palabras más cortas, ¿cómo ve usted la competencia para la alcaldía? Mediocreo. Bueno, pero ¿cree que el clientelismo se va a imperar? A mí lo que me motivó a involucrarme es que yo no veo ninguno de los contrincantes dándole la talla al sistema que ha creado el actual alcalde en donde está usando los fondos públicos de descentralización, incrementando la planilla municipal a casi 100% en un año para comprar su estructura política y eso es a lo que yo temo. Bueno, y esa estructura política cree que puede ser más fuerte que los 500 mil seguidores. No, yo no creo que mis 500 mil seguidores son 500 mil votos, para nada. No, yo lo sé que no, no todo el mundo vive aquí tampoco. No, exacto, y para nada, y no es lo mismo una influencia digital que una influencia política. Son dos cosas diferentes y Maier se tiene que comprobar y demostrar, ganarse la confianza de la gente que en el ámbito político él puede ser tan exitoso como ha sido en el ámbito de innovación. Que no es igual, hemos visto muchos chascos de políticos que dicen que van a transformar la institución o a donde van y cuando llegan se enfrentan con un aparato que no pueden con él. El problema es que el sistema político depende históricamente de experiencia política o experiencia jurídica. Entonces tenemos burócratas y políticos de carrera quienes manejan la administración de proyectos desde municipales hasta comerciales, hasta turísticos de atracción de inversión extranjera, pero nunca han manejado ni siquiera una empresa, nunca han levantado un dólar de capital, nunca han vendido un producto, creado un producto y lo han vendido, lo han mercadeado, nunca han pagado una planilla. Y al revés le pasa a ustedes, nunca han estado detrás de un despacho burócrata. Sí, pero bien que mal, yo con poco, como emprendedor, los emprendedores como poco, con poco nosotros hacemos mucho, los políticos con mucho, no hacen nada. Vamos a hablar de eso cuando regresemos de la pausa, ¿le parece? Oiga, no se vaya, por favor, quédese con nosotros, vamos a conocer más de los planes. Polígrafo de la Estrella de Panamá. No puedo dejar de mencionar a Tinaquera, que nos acompaña hoy en el programa, ¿no? No puedo hablar toda la historia, pero sé que la iba a meter de vía de alcaldesa y no se pudo. ¿Qué pasó? No se pudo, dice que no tiene cédula, entonces no puede correr para un cargo público. ¿No porque sea un canino? No, aparentemente no hay nada que diga que un canino no puede ser, pero tienes que traer cédula. ¿Pero qué va a hacer entonces su vicealcalde? No, no, tengo un buen vicealcalde, ella lo que va a hacer es mi fiscal. ¿Qué va a pasar con la burocracia que hay en la alcaldía? La mayor parte de los empresarios que estamos trabajando y que estamos de alguna forma contribuyendo en la alcaldía con impuestos, tenemos un problema muy grande burocrático. Yo mismo los conozco porque yo soy el empresario que sufre el problema. ¿Qué planes hay en ese sentido? Vamos a digitalizar toda la alcaldía. Si hay una cosa que yo sé, no, no dinero que no haya, dinero que se malversa, que es el problema, porque el dinero hay, pero lo malversan o se lo roban. ¿Cuánto puede costar un sistema de digitalización allí? El problema no es cuánto, sino cómo. Puede costar entre 10 y 25 millones de dólares, pero tú no tienes que pagar eso de un golpe, al revés. La idea, a mi criterio, es invitar a la empresa privada que va a participar en todos los proyectos municipales para que el Estado no cargue solo el peso de todos los proyectos que hoy en día están incentivados a solo cargar con los proyectos porque si invitan a la empresa privada o transfieren costos y pesos hacia la empresa privada, entonces esas eficiencias implican que ellos no tienen de dónde sacar plata. ¿Va a subir los impuestos? ¿Está entre los planes? No, no creo que haya necesidad de subir los impuestos. Yo no sé los detalles de los ingresos municipales hasta el momento, el índice de morosidad, etc., pero ahí es donde hay que hacer es, hay que primero optimizar los mecanismos existentes. Yo veo esto como una empresa fracasada, como un buen producto que no ha sabido administrarse. Lo primero que tenemos que entrar es ver dónde es que es ineficiente, optimizarlo, y entonces luego y no vas, amplificas. ¿Qué va a hacer con ese planillón que tiene la alcaldía ahora? Se tiene que cortar. Tú disculpa. Yo me atrevo a decirlo, aunque me costen los votos, porque yo no estoy aquí por votos, yo estoy aquí para hacer lo que es necesario. La alcaldía empezó con 3.000 empleados y hoy en día tiene 6.000. Para la misma alcaldía que... A ver, te explico. Mayín Correa corrió una alcaldía por 10 años con 25 millones de dólares. Sí, pero era menos gente también, ¿no? Correcto, pero la desproporción, tú triplicas la cantidad de gente y todavía no llegas a lo que te voy a decir. ¿Cuál es la ciudad que me va a dejar Mayer Mizrachi si se va a...? La mejor ciudad de Centroamérica. Ah, pero dile que es que es... Porque así se habla, así se dice, así se presenta Panamá. Pero yo no me siento así. Tú no te sientes así. Nadie en Panamá siente que está en la mejor ciudad de Centroamérica. Estamos celando El Salvador a Costa Rica y yo tengo... Yo estoy cansado de celarlos. Pero ¿cuál va a ser esa ciudad que me va a dejar Mayer Mizrachi cuando se vaya? Verde. Con espacios públicos para recrear sin que te cueste ir a un centro comercial. Que tengas uno cerca de tu barrio y no que tengas que ir hasta la cinta costera para poder pasear o al costo y para poder pasear cuando tú eres de Panamá Norte o Panamá Este. Iluminada. ¿Tú sabes cuánta plata estamos botando en este país por simplemente estar usando los focos equivocados y no estar usando ni siquiera fotoceldas para poder usar la energía solar para que use electricidad solar para esa lámpara tecnológica? Yo voy a hacer desde la alcaldía lo que nada más nadie puede hacer. La alcaldía puede darle la competencia a Medellín, a Miami y hasta El Salvador creando el hub de tecnología de Latinoamérica en Panamá. ¿Cómo va a ser eso? ¿Atraer inversiones? Sería lo mejor, pero con el país como estamos ahora en el sentido... Este es el momento en que necesitamos un buen vendedor que te atraiga. ¿Cómo va a vender a Panamá, por ejemplo, en el extranjero? Silicon Valley y Tel Aviv. Los conozco a todos. Porque yo vengo de ese mundo y yo he levantado capital de allá, no de Panamá, de allá. Y los voy a traer acá para que ellos ahorren plata en su talento, en su planilla. Aquí educamos a los panameños con las escuelas de ellos, con los programas de ellos para que tengan el talento que ellos necesitan para que en Panamá haya una sede de Facebook, de Tesla, de Google, de Waze, que Panamá sea un exportador no solo de bananas, sino de conocimiento y capital intelectual. ¿Ha hablado con esos proveedores, con esos clientes? Yo he hablado ya con el presidente de la Cámara de Comercio de Israel. ¿Y? Están súper interesados en tener la tecnión, sus fondos de inversiones y sus mejores y más grandes empresas, incluyendo Waze. Waze, aquí en Panamá. Nadie se los ha propuesto, ¿qué es el problema? El problema es que Panamá es un excelente producto que no se ha sabido vender. ¿Y Elon Musk le contestó? Él viene a Panamá tres veces al año. ¿Elon Musk? Sí, por lo menos tres veces al año. ¿Y cuándo va a ir a la mina a ponerle el cohete? Brutal idea, ¿no? Pero es que eso es lo que yo digo. No es lo mismo Mayer tuiteando a Elon Musk sobre la oportunidad de convertir el espacio de la mina en un centro de despegue para cohetes SpaceX como individuo que como el alcalde de la ciudad de Panamá. Que eso ya sale de su jurisdicción, dicho sea. Está bien, pero es que yo no estoy aquí para solo ser el alcalde de Panamá, yo estoy aquí para hacer lo que Panamá necesita por su país, especialmente cuando los demás no dan la talla. Voy a hacerle una última pregunta. ¿Cuál es su mayor valor? La falta de experiencia política. ¿Y cuál es su mayor debilidad? La falta de experiencia política. Ay, sí, todo lo mismo. No, dígame una diferente. A ver, ¿cuál es su mayor debilidad? Mi mayor debilidad es mi pasión por hacer las cosas diferentes, disruptivas, transparentes que no combinan. Eso debería de ser un valor. Mayer, gracias. Me voy a tener que hacer una segunda parte del polígrafo con usted porque realmente me ha dejado muchas preguntas por fuera. Yo creo que más bien vamos a hacer un podcast tú y yo. Vamos a hacer un podcast. Yo quiero un podcast tú. Estoy pa'l podcast. Estás pa'l podcast. Estoy pa'l podcast. Gracias, Mayer. Gracias. Oiga, gracias a usted siempre por la sintonía. Espero que le haya gustado el programa. Más adelante, otra entrevista con él. Polígrafo de la Estrella de Panamá.